Buen día estudiantes de sexto, en esta oportunidad voy a explicarles cómo deben desarrollar la guía 2 que correspondería a la primera nota del segundo periodo académico. Primero que todo tienen que acceder a la guía y pueden hacer una de dos cosas. Ir al blog de artes y en el blog de artes en la sesión 3 dibujo del cuerpo humano canon de las 8 cabezas que lo encuentran dentro de la pestaña de sexto. Acá dar clic sobre guía 2 y los va a redirigir a un pdf que corresponde a la guía 2 que es esta que están viendo en pantalla. Si no, pueden ir a la página del colegio. En la página del colegio bajan acá hasta CDA jornada tarde, dan clic en secundaria. Van a entrar a Aprende en Casa jornada tarde 2021, Aprende en Casa 2021 y entran entonces a la pestaña de sexto. Van a buscar en la guía 2 segundo periodo del 15 de marzo al 23 de abril y ahí, aquí, la primera guía que aparece es la guía 2 que es de arte, social, estética y biología. Le dan descargar y van a acceder entonces a este mismo formato que tienen acá. Dicho eso, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer con base en esta guía. Entonces, lo primero que deben hacer no solamente para esta guía, sino para cualquier guía con la que se enfrenten es leer la hoja, la primera hoja que se les indica, que es esta que hay acá. Porque normalmente en esa primera hoja lo que van a encontrar es un resumen de lo que tienen que hacer. ¿Listo? Esta guía es una guía integrada. Integra educación artística, ciencias sociales, ciencias naturales y ética. Quiere decir que van a tener que realizar un ejercicio por asignatura, pero a nivel de síntesis van a hacer un único ejercicio final. ¿Listo? Entonces, acá van a encontrar la meta de comprensión que se persigue con esta guía, con el desarrollo de esta guía. Para el caso, lo que van a ver es el origen de la universidad de la vida. Van a encontrar los desempeños que les recomiendo que los lean porque eso les va a dar una idea de para qué están haciendo lo que están haciendo. ¿Listo? Aquí en las acciones de evaluación se les aclara que dentro del proceso de retorno, alimentación y evaluación, se va a tener en cuenta primero la evidencia de la implementación del método Hippler para la lectura y la comprensión de los textos que se propusieron a nivel de biología y de sociales. Desarrollar el experimento y las evidencias de la ejecución que tienen que entregar, que es una tabla de medidas, esto es desde biología, y entregar una historieta y un texto argumentativo, que esa sería la parte donde se vinculan todas las asignaturas incluyendo artes y ética. Acá van a encontrar la bibliografía, que es parte del texto que hay más abajo, y en las observaciones se les indica que tanto la historieta como el texto deben ser enviados a los correos que aparecen acá de acuerdo al docente que a ustedes les dicta. Porque hay docentes que únicamente dictan en un grupo, como por ejemplo la profe Jenny únicamente dicta en artes de 6.9 y yo dicto de 6.1 a 6.8, entonces los estudiantes de 6.1 a 6.8 lo deben enviar a male.acosto87.gmail.com y los estudiantes de artes de 6.9 a jennyallana1055.gmail.com, entonces tienen que fijarse en el correo. Aquí yo cometí un error y este correo no es el de artes, entonces les voy a dejar la aclaración en el blog de artes para que lo tengan en cuenta. Aquí van a encontrar una descripción bastante sintética de lo que va a ser la actividad. Entonces primero tienen que leer los textos que se sugieren, que son los de biología y los de biología. Sin embargo, para poder leer los textos tienen que sí o sí aplicar el método Hippler. Listo, ya miramos eso. Después van a realizar un experimento que se indica en la página 4 de esta guía y que es un experimento de biología. En la parte de biología se les indica cómo deben enviar las evidencias de ese experimento. Después lo que van a hacer es la parte de artes y pues también de ética sería un poco, que es el desarrollo de la historieta sobre el origen del universo. Listo, entonces vamos a irnos para abajo. Antes de eso, aquí, este último cuadrito que tienen es una lista de chequeo. La idea es que ustedes vayan viendo la lista de chequeo y cada vez que hagan una actividad la chulen de manera que sepan qué hicieron ya y pues qué les falta. Entonces, yo ya leí la guía completa antes de iniciar el desarrollo, yo hago un chulito acá. Ya leí los textos sugeridos con la estrategia de Hippler e hice el glossary, entonces hago un chulito acá. Listo. Lo primero que van a encontrar es un desafío lector que les indica cómo van a aplicar el método de Hippler. Entonces, Hippler significa I de inspeccionar, P de preguntar, L de leer, E de expresar y R de revisar. Listo. Entonces, aquí dice, inspecciona. ¿Qué es inspeccionar? Inspeccionar las lecturas, revisar títulos, subtítulos, imágenes, escribir las ideas que se les vengan en la cabeza. Entonces, con una libreta en mano lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces, aquí aparece el primer texto que es el origen del universo y el sistema solar. Entonces, usted puede en un cuadernito comenzar a anotar. Listo. Voy a ver es el origen del universo. Entonces, anota ese título. Revisa este subtítulo, La creación del mundo según Bochongo. Aquí arriba dice que ustedes tienen que hacer cinco preguntas mínimo. Y esas preguntas se van a hacer con base en lo que ustedes hacen en la parte de inspeccionar. Entonces, si usted escribe el subtítulo, La creación del mundo según Bochongo, de pronto se le viene a la pregunta, se le viene a la cabeza la pregunta, ¿Quién es Bochongo? Entonces, va a escribir ¿Quién es Bochongo? en su cuadernito donde esté tomando notas. Sigue. Orientaciones para el desarrollo de la actividad de biología. Listo. Entonces, esto es lo que tiene que leer para tener en cuenta cómo enviar las actividades de biología. Más abajo encontrarán la lectura como tal. Entonces, está el Big Bang, una teoría aceptada por la comunidad científica. Entonces, de pronto a usted se le viene la pregunta, ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué es una teoría? Entonces, usted anota esas preguntas en su cuaderno de biología. O en la hoja donde esté realizando la actividad. Listo. Tras las pistas del Big Bang. Entonces, no sé. De pronto se le puede ocurrir, wow, ¿Cuáles fueron las pistas del Big Bang? Entonces, anota esa pregunta para responderla posteriormente. Sigue bajando y en la última parte de esta guía, después de la parte de la historieta, va a encontrar el estrepitoso origen del universo, que es la lectura de sociales. Entonces, antes de hacerlo de artes, va a leer también este capítulo del estrepitoso origen del universo. Entonces, de pronto usted no sabe qué es estrepitoso y le quedó la duda. Entonces, anota el título y escribe la pregunta. ¿Qué es estrepitoso? ¿Y por qué fue estrepitoso el origen del universo? Esto solamente es un ejemplo de las preguntas que puede formular. Va leyendo, va revisando si hay títulos o subtítulos. Aquí está el aparato su origen del hombre. Sigue mirando y revisando si hay subtítulos, títulos, como acá que hay un subtítulo, todos somos africanos, homos. Entonces, todo eso lo va a tener en cuenta como una parte para inspeccionar el texto. Después de que ha inspeccionado el texto y ha formulado las preguntas, que como le digo, esas preguntas deberían generarse a partir de la inspección que ustedes realizan. No va todavía a responder las preguntas porque todavía no ha leído el texto. Esa es la parte 3. Entonces, después de hacer una inspección general de toda la guía, va a leer detalladamente todo el texto que se le indica. Y va a subrayar las ideas principales y va a desarrollar un glosario. ¿Con base en qué? Con base en algunas palabras que están subrayadas. Entonces, si ustedes se percatan, en esta primera hojita, pues ustedes subrayarán lo más importante, lo que les parezca más importante. Pero los textos van a encontrar, por ejemplo, en negrita acá la palabra denso, la palabra temperatura, la palabra galaxias, la palabra estrellas, partículas subatómicas, átomos, ecuaciones. Y si baja a la lectura de sociales, va a encontrar que hay algunas palabras que están subrayadas, pero dentro de rectángulos. Entonces, está antepasado, está teorías, está antigüedad, génesis, verbo, arqueología. Lo que va a tener que hacer, después de leer muy detenidamente el texto, es buscar todas las palabras que están en negrita y están subrayadas para hacer un único glosario, que es una herramienta de estudio que usted va a tener ahí, para que le quede más clara la información que estamos tratando de aprender. Después de que ya haya hecho su lectura detallada y su glosario, va a expresar. Y aquí es donde va la parte de artes. Va a elegir una teoría con base en las lecturas. Básicamente aparece la teoría del Big Bang y en la parte de la lectura de sociales está también una parte de lo que vendría a ser la teoría desde la religión de cómo fue el origen del universo. Entonces, usted va a elegir con cuál de las dos se identifica más. Si usted quiere el Big Bang, pues va a trabajar sobre el Big Bang. Si quiere trabajar desde la religión, pues trabaja desde la religión. En el último ejercicio que nosotros hicimos, o que yo les planteé a nivel de lo que hemos hecho externo a las guías, al desarrollo de las guías, comenzamos a ver lo que es figura humana y vimos el canon de las ocho cabezas. Entonces, ustedes tenían que hacer un ejercicio tratando de aplicar los cánones de figura humana y al final debían comenzar a hacer una bocetación de un personaje. Entonces, la idea es que sigan trabajando en ese personaje porque la guía lo que les pide es que ustedes tienen que diseñar su propio personaje. ¿Listo? Es decir, usted va a generar alguien que va a contar la historia. ¿Qué historia? La historia del origen del universo. Nos devolvemos acá. Sucede que para que usted pueda realizar su historieta, aquí hay una explicación de línea, punto, plano, volumen, que es lo que ustedes también encuentran en el blog y que es parte de lo que ustedes deben aplicar la historieta. En la página 7 de la guía van a encontrar cómo hacer una historieta o cómic. Entonces, se les dice, primero, escribo la historia que quiero contar. Después de que usted analizó los textos que leyó, tiene que elegir cuál de las dos teorías va a contar. Y va a tratar de hacer un esbozo de esa historia. Entonces, de pronto usted se siente y escribe. Hace muchos años el mundo era caos y dentro de ese caos surgió una luz. Y esa luz se llamaba Pepito Pérez, ¿sí? O sea, aquí la idea no es que cuente la historia súper original, sino más bien que también intente ser creativo. Después tiene que diseñar el personaje. Entonces, usted se sienta y con base en el canon de las ocho cabezas que yo ya le di y en las herramientas que ya ha adquirido, va a diseñar un personaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo es el protagonista. Está el viajero, está el doctor, está el monstruo. ¿Qué personaje usted va a crear? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Dios el creador del universo? ¿Va a ser usted narrando lo que le contaron en la escuela? O sea, elija un personaje y comience a diseñarlo. Después tiene que hacer los trazos de los cuadros donde dibujará la historieta. Y entonces, yo voy a ponerles a ustedes en el blog, junto con este video, esta guía, que no es una guía de desarrollo, sino una guía de apoyo. Aquí, ¿qué les explico? ¿Qué es un cómic? Entonces, un cómic o una historieta es una historia que se cuenta a través de ilustraciones que van incluidas dentro de viñetas. Puede o no contener texto. Eso depende de qué tan bueno sea usted gráficamente. Aquí aparecen las partes que debe contener la historieta. Entonces, como primer elemento importante debe contener viñetas. Y las viñetas son estos rectángulos o cuadrados que usted va a usar para contener cada uno de los momentos que va a narrar dentro de su historia. ¿Listo? Después aparecen las cartelas. Las cartelas son textos que son como la voz del narrador. Normalmente se ubican en esta zona que les estoy mostrando. Es decir, en un rectángulo, en la parte superior de lo que vendría a ser la viñeta. Después están los cartuchos. Los cartuchos son textos que sirven de transición entre una viñeta y otra. O sea, no es que pertenezcan a una única viñeta, sino que les van a servir de enlace entre una viñeta y otra. También están los bocadillos o los globos de texto. Los globos de texto son literal globitos, porque normalmente se dibujan globitos, que contienen tanto los pensamientos como el discurso del personaje principal. Entonces, aquí yo les puse como ejemplo un señor, un empresario, que dice amo mi trabajo. Este sería el globito de texto. Por último están las onomatopeyas. Las onomatopeyas son textos o ilustraciones con texto que normalmente imitan un sonido, como boom, como pa, como wow, por ejemplo, para decir que ese es el ladrío de un perro. Todos esos elementos se llaman onomatopeyas y deben estar contenidos dentro de una historieta. Entonces, para ejemplificarles un poco mejor, yo les voy a mostrar aquí algunos de los elementos. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es una historieta de los vengadores. La idea es que esos historietas no sean tan complejas como esto, pero de todas maneras sí que sean un poco más elaboradas de lo que podrían hacer, digamos, por diversión. ¿Listo? Entonces, aquí encontramos un texto pequeñito que dice Nueva York, el centro, que es un espacio de ubicación. Encontramos a los personajes que tienen una estructura bien diseñada con base en un canon en específico y comenzamos a encontrar algunos elementos. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos una primera viñeta, que sería un rectángulo que contiene a los personajes, en este caso. Y también encontramos lo que vendrían a ser los bocadillos o globos de texto. Entonces, por ejemplo, aquí este personaje dice es más grande de lo que pensaba, mientras que este personaje está diciendo no os preocupéis, ¿cuál es el plan, capitán? ¿Sí? Entonces, esto ya nos está mostrando los elementos que yo les acabo de indicar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver una onomatopeya. ¿Listo? Las onomatopeyas pueden estar incluidas dentro de los globos de texto o no. En este caso, no están incluidas dentro de un globo de texto. Aquí dice es planca, ¿sí? Que son, pues, como el sonido de esto que acaba de arrojar el personaje. Acá dice Instituto Midtown en otros tiempos. Y esto, en esa historieta, haría las veces de una cartela. Aquí nos dice había una vez. En el caso de esta historieta, dice Instituto Midtown en otros tiempos. Es como la voz del narrador, que nos está diciendo mediante una cartela. No está contenida en un rectángulo, pero igual funciona como una cartela. En este caso, por ejemplo, acá dice Wang, que también es una onomatopeya. Aquí, por ejemplo, está Kratz y está Boom. Son onomatopeya, son elementos que contienen texto, pero que también tienen un diseño gráfico específico. Y que lo que están haciendo es reforzar un poco la idea de que está ocurriendo algo y de que ese suceso está generando un sonido en específico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí Hawkeye está lanzando una flecha y al lado de la flecha tenemos varias líneas blancas que son horizontales y medianamente curvas, lo que nos indica velocidad. Ustedes pueden utilizar ese tipo de elementos para indicar movimiento dentro de una historieta. Por ejemplo, acá, si se fijan, las líneas están yendo hacia adentro, implicando pues como movimiento y que todo el movimiento viene desde atrás. Está como focalizado. Entonces, esos son elementos visuales que ustedes pueden usar para reforzar de alguna manera la historia que están tratando de contar. No necesitan incluir tantos personajes ni el diseño tan súper detallado de lo que van a contar, pero sí es bueno que comiencen a explorar las posibilidades gráficas y su creatividad. ¿Listo? ¿Qué no se les puede olvidar dentro de su historieta? Poner una línea de horizonte, porque la línea de horizonte les va a indicar que hay un piso y que hay un cielo y que los personajes no están levitando. A menos que quieran que los personajes leviten, siempre es importante que pongan líneas que demarquen la escena de manera que el personaje tenga un piso. No me los vayan a dejar volando. ¿Qué no quiero ver por nada del mundo? Bolitas y palitos. No quiero que me representen un círculo con un par de paticas hechas con líneas rectas y un par de bracitos y golechas con líneas rectas, porque esa no es la idea. La idea es que ustedes esfuercen un poquito en generar algo que visualmente sea agradable y que de verdad esté contando una historia. Pueden buscar por internet historietas como esta, por ejemplo, incluso si quieren se las pongo en el blog, para que tengan una idea de cómo se ve una historieta y cómo están organizados los elementos dentro de esta historieta. ¿Listo? Cuando hayan terminado de hacer su historieta, lo ideal es que armen un librito, que lo cozan de alguna manera para que no se les vayan a separar las hojas. Y después de que hayan generado su historieta, van a comenzar a hacer el texto. ¿Listo? Nos habíamos quedado acá en trazar los cuadros, las viñetas donde van a ir organizados pues sus personajes y donde van a contar su historia. Van a dibujar la historieta, van a agregar los globos de texto de los que ya les hablé y van a colorear la historieta. No me la vayan a dejar en blanco y negro, porque pues la idea es que sea una historieta visualmente agradable, que la persona que la tenga en sus manos quiera leerla. ¿Listo? Para esa historieta ustedes le van a diseñar una portada, le van a poner un nombre, entonces la historia del universo es según Pepito Pérez, por ejemplo. O cómo llegamos a este mundo, según Juanita X, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes traten de organizar esto, así como en este caso, ustedes se dan cuenta aquí en la primera hoja hay una portada que se llama Los Vengadores, Acoso Nunca Más, así es como se llama esta historieta, Spider-Man está abajito de la historia de Los Vengadores. Aquí aparecen pues los nombres de las personas que son los dibujantes y los escritores de la historia, entonces usted también va a poner, el origen del universo de acuerdo con Pepito Pérez, primera publicación, primera edición, lo que usted quiera, o sea, sea creativo, trate de hacer esto como si de verdad fuera una historia que usted quiere contar. ¿Listo? Entonces va a hacer la portada de su historieta y posteriormente va a ensamblar su historieta. Entonces aquí yo les puse un muñequito que lo que está haciendo es como recortar cada una de las páginas para poder armar un libro, grapado, lo pueden coser o como quieran y al final pues ya van a tener un nuevo cómic para leer que espero que les quede muy bien hecho y pues que disfruten haciéndolo. Si ustedes de verdad se esfuerzan, les aseguro que les va a gustar el ejercicio. Después de hacer su historieta, y este es el último paso, con base en esa historieta, con base en la historia que usted contó, tienen que escribir un texto en donde nos cuente a nosotros los profesores por qué se identificó con la teoría del origen del universo que usted eligió contar en su cómic. En ese texto, además de contar por qué eligió esa teoría, debe responder a la siguiente pregunta que sería la parte de ética. ¿Qué haría para que se respeten y acepten las opiniones entre compañeros que piensan u opinan diferente? ¿Listo? Aquí en esta parte van a encontrar el texto como tal. Si escuchas o encuentras dos compañeros que piensan y opinan diferente sobre el origen de la vida y del universo, ¿Qué harías para que se respeten y acepten las opiniones entre ellos? Entonces, en el texto, además de contarnos por qué eligió esa teoría del origen del universo, nos va a decir ¿Qué haría usted como ser humano para que si dos personas entran en conflicto, porque una es creacionista y la otra creen la teoría del Big Bang como que encuentren un punto medio y de verdad puedan dialogar sin discutir? ¿Listo? Hecho todo esto, aquí usted seguirá marcando su línea de chequeo, entonces yo ya formule mi hipótesis, ya respondí preguntas, ya realicé la actividad, bla, 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 bla. Ya marqué, ya escribí el texto explicativo de la historieta. Cuando usted ya haya llegado acá, ya básicamente lo tiene todo hecho. Entonces aquí dice, marque todo el desarrollo de la guía con nombre y curso. Ustedes marcan incompleto, por favor pongan su nombre completo, sus dos nombres si los tiene o su nombre si es solamente uno y sus dos apellidos. ¿Listo? Y va a marcar todo, absolutamente todo con el grupo. Cada una de las hojas que usted envíe es preferible por si acaso llega a enviar las cosas en desorden. También es importante que marque las páginas, ¿sí? Así como esta guía está paginada, uno, dos, marque las suyas para que si usted envía de pronto, por pura casualidad, el ejercicio en desorden, nosotros sepamos cuál es el orden en el que usted no lo está entregando. ¿Listo? Después de que usted haya marcado todo con paginaciones y con su nombre y su grupo, entonces entregue toda la guía resuelta en las fechas estipuladas. ¡Ojo! No esperen que las fechas se extiendan. Entreguen las cosas a tiempo. Cuanto más a tiempo entreguen los ejercicios, mejor va a hacer su nota. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Si tienen alguna duda, pueden contactarse a través de los correos con los docentes que aparecemos en la guía. Y, pues, espero que puedan resolver la guía a satisfacción y tengan una excelente resolución de sus historietas. Gracias. 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 Gracias.